¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Los rebotes nos ayudan a funcionar los brazos Después estiramos Cuando se estira tiene que venir todo desde el centro de la espalda hasta el cuello Para no constar la línea de la espalda Después regresamos al centro nuevamente Y estiramos los pies hacia frente Luego volvemos a contraer En esta ocasión también se flexionan los pies Y hacemos 8 rebotes nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Estiramos Eso Y se tira toda la espalda Y volvemos al centro nuevamente Abrimos los pies en la segunda posición Contraemos Con fuerza Doblando los pies también Y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estiramos Estiramos Todo La línea de la espalda Conectando con el cuello Ok Volvemos nuevamente al centro Y con esto ya hemos terminado el recesto Gracias Nani Y gracias Nani Por ayudarnos en esta ocasión Bye